A los representantes de Primaria 1, a los La Reina y los Sácalos Deportistas. Dar la cordial bienvenida al siguiente equipo participante, Primaria 2. El nombre del equipo, Los Diablitos del Deporte. A continuación damos la bienvenida a Terrapia Ocupacional. El nombre del equipo, Los Mimis Deportistas. Damas y caballeros, vamos a dar la bienvenida a los siguientes participantes. Ellos vienen del área de Terrapia, Los Ratoncitos. Para mí es un gusto, una alegría y un honor estar aquí presente, dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta mañana deportiva. A formar parte de la integración, a formar parte de esta inclusión de la que tanto se habla. De la que tanto hemos escuchado en los medios de comunicación, de la que tanto nos han llenado los periódicos, la prensa. Esta es la verdadera inclusión. Muchas gracias a todos ustedes quienes se han dado en este día cita para acompañarnos y ser parte y compartir con estos niños la alegría del deporte. Realmente a veces hablamos de discapacidades. La discapacidad no es más que un hecho, no es un problema. Pues yo lo veo así. No vivamos como discapacitados. De hecho vamos a hacer cosas diferentes, al igual que el resto. Pero la discapacidad verdadera es no tener la capacidad de saber entender que cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes. Los verdaderos superhéroes son ustedes. Sí existen estos niños que hoy en la mañana nos están demostrando que pueden hacer la diferencia. Y por qué no también a estos papitos, mamitas, son unos verdaderos superhéroes que luchan día a día. Es muy difícil, sí, es muy difícil crear a estos niños. Pero realmente ellos son especiales no por alguna capacidad diferente, sino porque tienen la capacidad de amar, de sonreír. A cualquier obstáculo siempre ellos están con una sonrisa. El instituto ha requerido por muchos años la construcción de la escuela. Creo que aquí esta administración es testigo de cuántas puertas se han golpeado para que se ha recibido y financiado estos proyectos para la construcción de la escuela. Sin embargo, no lo hemos tenido respuesta. No es que ha habido negligencia ni olvido de parte de las autoridades del gobierno local. Sí ha habido. Personalmente ha ido un grupo de concejales, o quizás todos hemos estado presentes con los compañeros concejales, cuando hemos pedido que se financie. Se han presentado esos proyectos en el Conadis, se presentó en la vicepresidencia de la República, se presentó al BIES, pero en ninguno de ellos tuvimos acogido. Pero sí hablamos bastante, ¿no es cierto?, de la inclusión a estos niños. Yo creo que las cosas se demuestran con hechos. El cariño son acciones. Sin embargo, sí hay quien les acoja. Y quiero en esta ocasión agradecer de manera muy especial al personal docente de esta escuela, que han sabido tener toda la paciencia, todo el cariño y la entrega a estos niños. A estos niños que por muchos años estuvieron escondidos, relegados, que poco a poco han ido haciéndose visibles, no solamente por las últimas políticas de Estado, sino también y básicamente por la iniciativa que tuvieron nuestras autoridades locales hace algunos años, de identificarles y sacarles a un espacio público en donde deban ser atendidos. Quiero por encargo de las señoritas profesoras dejar inaugurado este quinto campeonato deportivo de jornadas especiales del Instituto. Queridos atletas, ¿juráis defender los colores de su equipo? ¡Sí, jurados! Si es así, que la patria os premie. Caso contrario, os demande. ¡Vamos a continuación a hacer la vuelta con la TEA Olímpica! Será a cargo de Wilfrido Cochancela, acompañado por Luis Fernando Dután, primaria 1, primaria 2, Ernesto Maldonado, el aplauso, terapia ocupacional Santiago Mataylo, y terapias Alambilla. ¡Venga el aplauso para ellos! ¿Y quién es la nueva reina? Muy bien, amas y caballeros, ella nos estará representando a las décimas terceras jornadas que se realizan, décimas terceras jornadas deportivas interprovinciales 2014. ¡Emelin Méndez! ¡El aplauso para ella! Algo que me ha llamado la atención aquí es la alegría que imparten los niños, esa alegría que nos contagia a nosotros, que debemos ser parte del convivir diario. Por unanimidad del jurado, el equipo ganador, mejor uniformado, los Diablitos del Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!